70 hectáreas aproximadamente de sembríos de arroz se perdieron tras el desborde de la quebrada Chupchiña en el distrito de Cacatache. Agricultores de la zona que además se dedican a la siembra de productos de pan llevar como plátano, yuca, frejol, coco, indicaron que toda la producción terminó debajo del agua. Bueno, el día, al amanecer para el día sábado, a partir de la medianoche del día viernes empezó la lluvia, y el día sábado a esos de las 10 de la mañana llegó el caudal de Chupchiña muy elevado, de los cuales vino destruyendo chacras sembradas, lo mismo también lo destruyó a la carretera, al acceso, de donde no podemos sacar esta maquinaria que ha venido a trabajar, y por el caudal, el aumento de la quebrada, esta lo ha malogrado en la carretera y por esta máquina está acá paralizada. ¿Cuántas hectáreas de arroz tiene usted aquí? Acá tengo 4 hectáreas y media, señor periodista, de las cuales hemos perdido bastante, bastante. Aparte del arroz, ¿qué más productos siembras? Por acá sembramos palos de yuca, sembramos maíz, plátanos, coco, pero ahora con este perfil que nos ha hecho la carretera, las crecientes en nuestra carretera, no hay el acceso para poder sacar nuestro producto. ¿Ustedes qué piden a las autoridades en este caso? Bueno, nosotros lo que pedimos a las autoridades de aquí del departamento de San Martín, a la provincial, a la regional, que se den una vuelta por acá y vean todos los daños de perfis que nos ha hecho esto, los aumentos de las quebradas. Hemos visto también que al ingreso, bueno, el badén ya se lo llevó la quebrada, ¿no? De igual manera, abajo en la quebrada nuestro badén está deteriorado, hay un montón de trabajo para hacer y estamos en busca de una maquinaria para desformatar, para poder pasar a la otra banda de la quebrada a nuestro centro de trabajo. César Soriano, también agricultor de la zona, pidió la ayuda inmediata de las autoridades para poder habilitar la vía carrozable. La reconstrucción de badénes y descolmatación de los canales de regadío y de la propia quebrada, Shupshin. Claro, justamente ya las autoridades del tema ya deben de, creo que ya está declarada en emergencia la región San Martín. Y las autoridades competentes ya nos deben venir a apoyar porque no, una parte del acceso de nuestra carretera, como usted ha visto, ya nos ha quitado el río. Solamente ha quedado justamente para que pase un motocar y como le iba diciendo, con motocar no se puede sacar grandes cantidades de producción de arroz que nosotros sembramos por acá. Es necesario que, urgente, nos hagan una defensa rivireña a todo el sector. Incluso, como usted mismo ha visto, viniendo el ingreso principal, que es el badén, siempre nos deja tapados. Ahí no nos puede entrar ni con motocar ni con motolineal y peor carro. A ese lado de la quebrada, ¿cuántos productores hay? Acá más o menos habrá productores, unos 8 o 10 productores de arroz. ¿Y en hectáreas de arroz cuántos habrá en totalidad? En hectáreas de arroz habrá más o menos 7 o unas 100 más o menos, unas 100 hectáreas de arroz. O sea, en todo caso, ya usted de Regín San Martín, Cactache, es considerado un primer productor de arroz y es lamentable que a estas alturas no ustedes están, en este caso, prácticamente desolados y necesitan el apoyo inmediato de, en este caso, el gobierno regional o el gobierno provincial, distrital, para que ayuden a este sector que necesitan la necesaria ayuda para que puedan seguir produciendo. Claro, si prácticamente, si no tenemos apoyo de las autoridades competentes, como te mencioné, creo que grandes productores ya de arroz dejaremos de sembrar.